Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias. Hace apenas unos momentos que concluyó acá en la ciudad de Paringson, un importante encuentro cultural desarrollado en la Dirección de Cultura Dominicana en el estado de New Jersey, pero que tiene la sede acá, con el auspicio del cónsul general de este estado, Ángel Pichardo. Aquí se vienen realizando una serie de actividades culturales en la parte de poesía, de baile, en definitiva para que el dominicano y otras nacionalidades se inserten a este quehacer cultural tan importante. En el día de hoy se han presentado muestras de baile cultural dominicano, el caso de la mangulina y otros ritmos, para que los presentes lo disfrutaran en grande y miren de qué manera lo hicieron. Luego estuvimos conversando con algunos de los presentes para conocer la importancia y la reacción de este tipo de encuentro cultural. Bueno, eso significa mucho, mucho, mucho para nosotros, para la comunidad dominicana aquí, para la comunidad hispana en el término general. Tener un espacio para crecer y para desarrollar, para ayudar a que nuestros artistas se desarrollen, es algo que no se había visto hasta ahora. Me siento aquí contenta con esta cultura, con estos dominicanos que están aquí, y que Agustín Almonte ha tenido el honor de invitarme. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias a este grupo cultural. A los dominicanos del área, mira, hoy como se llenó este espacio, la alegría de la gente bailando música folclórica, declamando, expresando su sentimiento, y eso es lo que nosotros perseguimos, que se sientan que este es su hogar, que esta es su casa, que pueden venir, que los grupos del área, que no tienen donde reunirse, tengan un espacio donde reunirse. Entonces para mí esto es muy, muy importante, porque debemos mantener nuestra cultura, debemos mantener nuestra música, y lamentablemente mucha de nuestra juventud no sabe nada de eso. Bueno, extraordinario, porque no había nada, estaba todo el mundo disperso. Estamos buscando concentrar a todos los actores culturales y artistas para que vengan a esta casa de cultura y puedan desarrollar sus actividades. José Bonilla, que es el director de la Dirección de Cultura Dominicana acá en el estado de New Jersey, ha dicho que están implementando este y otras actividades, así como talleres de formación cultural y capacitación, donde se reúnen los poetas, los escritores y los pintores para intercambiar ideas y así fortalecer los conceptos culturales dominicanos. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Parincón. Manuel Ruiz, ahora nuevamente, retorno contigo para que continúe con más noticias.